La vida ha pasado por momentos de tormento y de soledad Sintiendo ganas de renunciar Lo sé, la vida a veces es cruel Pero hoy vengo a decirte que no hay que perder la esperanza Alza tu mirada y dile Bien, y supongamos que la tecnología no existiera No se censaría mucho más Pero ahora que ella existe, tengo la oportunidad de disfrutar Y conocer la música de una artista que no está aquí en República Dominicana Por eso no está en el set Pero yo estoy feliz de tenerla conmigo Y ella es Judy Santos, bienvenida Judy Hemos pasado todo un reto para hacer esta entrevista Pero estamos felices Bienvenida Gracias, gracias por tenerme aquí con ustedes Mariela Muchas gracias, se le agradece Bueno Judy, cuéntanos de tu música ¿Qué tiempos ya tienes trabajándola? Yo tengo cuatro años trabajando como solista Tengo un par de canciones que han salido Secreto, Tú Tienes Tu Vida Otro tema loca Pero ahora mismo estamos trabajando No me rendiré Sí Que fue producida por Chris Thierro Y escrita por él y por mí también Y no, yo le dije a él Chris, vamos a hacer una canción que motive a la gente Y le dé inspiración Para que sigan luchando Y más ahora, lo que está pasando en este mundo Entonces Judy ¿Quién es la persona que siempre está ahí contigo a nivel musical? ¿Los productores con quienes has trabajado? ¿Con quien te sientes cómoda? Yo he trabajado con, como le dije, Chris Thierro También he trabajado con EUNEL de Nueva Era También trabajé con, oh my God, Robinson Me hizo el tema Lota He tenido la dicha de trabajar con mucha gente de diferentes ¿Cómo se dice? Niveles Mira Judy, algo que me gustaría saber Es cómo te sientes en esta etapa de tu carrera Con esta canción Lo que va a representar el trabajo que vienes realizando Yo ahora mismo estoy tan feliz Tan emocionada Por poder enseñarle y compartir con el mundo mis canciones Y también yo hice un live con mi banda Un concierto virtual en vivo en septiembre con mi banda entera Ustedes pueden chequear esto Y también hice un poco de canciones de las clásicas De Anthony Santos, Luis Vargas, Tico Rodríguez, Fran Reyes Usted sabe que también hay que cantar de amarga y de corazón roto Y me dejaron ¿Y por qué la bachata? ¿Por qué escoges la bachata? ¿Por qué te llamó la atención del género? A mí me encanta la bachata Yo nací escuchando la bachata en casa No me gustaba cuando era chiquita Y mi mamá y mi papá siempre la ponían Y yo, ¿por qué es eso? Yo estaba más en la música americana Y después uno escuchándola Y wow, qué sentimiento tiene esas canciones de bachata Y no, yo nací aquí, pero dominicana, dominicana pura Sí Este video de tu corte promocional ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo dirigió? Fue Iván Castillos Reconocido en las redes sociales como Iván Manito Y tuve un placer de trabajar con él Y él realizó la visión que él tuvo Y la hizo en realidad Y más con esta canción Que es tan motivadora y tan bella Ojalá que le guste a todo el mundo No, y sobre todo que lanzaste este mismo videoclip Hace prácticamente casi una semana Y ya ha tenido una buena corrida La gente la ha aceptado bastante en YouTube Estuvimos disfrutando de los views Y también la respuesta, ojalá, porque hay que verlo todo Sí, sí, no, gracias a Dios Que está haciendo muy bien la canción Y el video está muy bien Vayan a verlo si no lo han visto Para que lloren un poco Después de esta canción promocional En agenda tienes otras cositas Para lo que queda de este año 2021 Estamos tratando de analizar El mini álbum Que todavía me falta más de canciones Estamos trabajando en eso Ok, pues yo me alegro muchísimo De verdad de conocer tu música Y saber de ti Pero sobre todo que le cuentes a la gente Esa pasión que te abraza Y que esta canción, pues nueva Que estás promocionando Espero que todo el éxito Que como va caminando ¿Verdad que sí? Pues siga fluyendo de tal manera Sí, muchas gracias Mariela Y como le dije Vayan a chequear toda la otra música que yo he hecho Sí, y dile a la gente Donde te puedes seguir en las diferentes redes sociales Sí, tengo Instagram Judy Santos Official También Facebook Y YouTube También para que vean todos los videos Y el live De concierto en vivo que hice con mi banda Y también en toda la plataforma digital También Bueno Judy, pues muchísimas gracias Por dedicarnos estos minutos Que en esta entrevista tan retadora Pero sabemos que va a tener todo el fruto Que estamos esperando Gracias Mariela Y bueno, pues vamos a quedarnos con tu música Y muchas gracias por compartir con nosotros En Arte y Espetáculos TV Gracias No, yo jamás me rendiré Pase lo que pase, seguiré O intentaré un año otra vez Por más que me digan que no lo haré Cantaré firme en los pies Y al mundo gritaré No te dejes vencer Porque no hay sueño ni meta Que no puedas sostener Sigue adelante A pesar de lo que digan de ti No hagas caso a quien critica Sin me entender Sin me entender lo difícil que es Darlo todo por llegar Por eso no Yo jamás me rendiré Pase lo que pase, seguiré Lo intentaré Lo intentaré Lo intentaré una y otra vez Por más que me digan que no lo haré Cantaré firme en los pies Y al mundo gritaré No te dejes vencer Porque no hay sueño ni meta Que no puedas obtener No te dejes vencer No me van a derrotar Voy decidir a triunfar Y lo haré No abandonaré Este camino que yo he decidido tomar Seguiré Seguiré Yo jamás me rendiré No, yo jamás me rendiré No quiero que pase Seguiré Seguiré Lo intentaré Lo intentaré Lo intentaré Lo intentaré Por más que me digan que no lo haré Cantaré firme en los pies Y al mundo gritaré No te dejes vencer Porque no hay sueño ni meta Que no puedas obtener 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 CC por Antarctica Films Argentina